Hola, soy Yaka Torres y esto es El Continental. Soy Yaka Torres y esto es El Continental y regreso con un vídeo llamado Efecto Ajo y es un vídeo que trata de cosas que se repiten mucho en las películas, cosas que los actores suelen hacerlo mucho en sus películas o directores maníes que tienen y las suelen repetir en su filmografía. Por lo tanto, resumiendo, cosas que se repiten como el ajo en muchas películas. Algo que a mí nunca me pasará. Algo que a mí nunca me pasará. Algo que a mí nunca me pasará. Así que chicos y chicas, dentro vídeo. Del primero que vamos a hablar es de Brad Pitt. Brad Pitt, un actor que en el comienzo de su carrera para una gran parte del público lo veía como una cara bonita y poco más. Pero poco a poco fue callando boca y se ha convertido en un actor en mayúscula. Posiblemente o el mejor o de los mejores de su generación. Un actor capaz de trabajar en películas de acción, ciencia ficción, drama, comedia, inclusive animación. Pero algo, una manía que repite mucho en casi toda su filmografía. No hablo de saltar grandes alturas, de escaparse de grandes explosiones. No hablo de disparar como nadie, ni de mostrar su cuerpo serrano. No. La manía que repite continuamente en prácticamente en toda su filmografía es comer. Siempre o casi siempre sale comiendo en prácticamente todas las películas que ha hecho. Y para muestra, aquí tenemos este vídeo. Dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo mínimo y todo súper sano. Y aquí vemos que come continuamente en todas sus películas y que come lo que le pongan. Y también hay que decir que es complicado para un actor comer y estar interpretando y hablar y que se le entienda. Cosa que en el cine español y series españolas es muy difícil hacer porque ya prácticamente sin comer no se le entiende. Imagínate tú comiendo a muchos actores españoles. Así que continuamos con la segunda curiosidad repetitiva. Y hablamos de Tom Cruise. Tom Cruise también es un actor que ha hecho un cine muy variado. Sí que es verdad que yo tengo mis problemas con la mayoría de las películas que ha hecho Tom Cruise. No. Con las películas no. Con él sí. Pero a lo que voy. Hay una manía. Hay algo que sale en prácticamente toda su filmografía. Hay una que no, lógicamente. Y ahora hablaremos de ello. Y es que Tom Cruise sale en muchas películas corriendo. En muchas, pero en el 4 de julio no. Así que chicos y chicas, dentro vídeo. Tom Cruise sale en muchas películas. Tom Cruise sale en muchas películas. Tom Cruise sale en muchas películas. ¡Gracias! ¡Gracias! Que también ha hecho un cine muy variado, sí que es verdad que yo para algún tipo de cine me flipa, me encanta, pero para otro tipo de cine no me convence. Ejemplo, en La Milla Verde me parece que está majestuoso, está prácticamente perfecto, exquisito. Sin embargo, en Camino a la Perdición, pues no termino de verlo como gaster peligroso, la verdad es que me cuesta un poquito más. Aún así, reconozco que es problema mío, no digo que sea mal actor, pero es problema mío, pero lo que repite mucho, lo que sale en muchísimas películas, y no sé si es porque pone la cara perfecta que se pone en ese justo momento, pero Tohands en el cine ha orinado, meado, misionado más que nadie. Y para muestra, este vídeo. ¡Gracias! ¡Ah, es tan malo que no puedo mostrar esto en TV! ¡Oh, eso es tan malo! Oh, that mouse How long Keep on El tercer caso es sobre Leonardo DiCaprio, otro actor que también me parece que es de lo mejor de su generación, que ha hecho interpretaciones impresionantes, a mí me ha callado la boca muchas veces, porque sí que es verdad que al principio como que no, no conectaba con él, no me gustaba, pero con película tras película tras película hice así ya y dije, chapo, brindé por él. Y eso es curiosamente lo que él hace continuamente en muchísimas películas, brindar. Tiene esa manía y la repite en muchas películas y para muestras, dentro vídeo. Harrison Ford, que ha sido Han Solo, ha sido Indiana Jones, ha sido el buscador de los replicantes, ha sido el puto amo. El puto amo. Y sí se le permite esa cosa tan fea para la gente mundana, no como él, de señalar. Y señala como nadie. Y tú lo sabes. Él señala como nadie y lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Señalará mucho. Yo señalará a casi todo el mundo, pero al siguiente invitado seguro que no tiene los suficientes huevos de señalarle. Y hablamos de Jean-Claude Van Damme. Y tiene la característica de que dentro del cine, vamos a decir convencional o cine no de pelo. El cine que no sea de pelo es el actor que más veces se ha abierto de pierna. Y para muestra, dentro vídeo. Chau! Chau! Gracias por ver el video 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 Que ya le llama el plano Quentin Tarantino Que es el plano que se abre el capó Y se ve desde el capó hacia ello Ese es el plano Y aquí tenemos el video Y la segunda manía del señor Tarantino Son los pies Tiene un rollo fetichista y erótico Festivo Y son los pies Y tengo que reconocer Que nadie firma los pies Como él Y aquí lo vamos a ver Y aquí lo vamos a ver Y aquí lo vamos a ver Y aquí la noche Y aquí lo vamos a ver otra manía de otro director de los grandes 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 es el cameo y nadie ha hecho ese cameo con tanta arte tanta elegancia y con ese saber hacerlo como alfred his coach y vamos a ver algunos cameos de este grandioso director y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Para bien y para mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y una cosa que hace, no siempre, lógicamente, pero muchas películas, es meter a uno de sus actores fetichistas. Y hablamos de... No hablamos de nada. Dentro video. No hablamos de nada. 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 Y para qué voy a hablar de nada. Y para qué voy a inflar más nada. Y para qué voy a inflar más nada si poco tengo que aportar. Solamente era mostrar estas curiosidades, estas repeticiones y poco más. Si os ha gustado, ya sabéis, aquí tenéis vuestro canal. Y si no os ha gustado, por otro buscar a otro, ya no pasa nada. Ahora sí que sí, chicos y chicas, a seguir disfrutando.